El fútbol mexicano exporta a un nuevo talento a Europa, se trata de Jesús Alberto Alcántar que llegará a Portugal, pero ¿quién es ese jugador? Pasó por la tercera división con Cimarrones de Sonora para el 2020 y llegó a las fuerzas básicas del Necaxa, club con el que fue teniendo mayor participación y la continuidad para sobresalir, en el último torneo vio actividad en ocho partidos con la sub-20, siendo titular en todos los juegos, sumando 681 minutos, dejando una muestra de su calidad dentro de las canchas. Jesús tuvo su oportunidad también en primera división en el partido de la quinta jornada del torneo clausura 2022, cuando los rayos del Necaxa se enfrentaron a Cruz Azul en el estadio Azteca, donde jugó 29 minutos al ingresar al minuto 61 por Alexis Peña, siendo un futbolista que ha ido subiendo su nivel y llamando la atención de clubes en Europa. Algunos le han llamado el futuro Pogba mexicano, pero él quiere marcar su propia historia y con los pies firmes sobre la tierra, ha decidido iniciar una nueva historia en el viejo continente. Tuvo pláticas al inicio de esta semana con el Sporting de Lisboa para llegar a un acuerdo. Fue el diario portugués Abola quien reveló algunos detalles de esta negociación. El Sporting negocia la compra del pase de Jesús Alberto Alcántar, defensa central de 18 años vinculado actualmente al Necaxa de México, publicó el medio portugués en su página web. El club lusitano realizó una oferta formal por el joven mexicano, pero por su futuro prometedor y las condiciones que ha demostrado en comparación con jugadores de su edad, tuvieron que realizar una mejor oferta al Necaxa y ofrecieron un porcentaje de su carta. Con eso, los rayos del Necaxa se quedaron con una parte de la misma para recibir dinero extra en caso de una venta posterior a otro conjunto. Propuesta que aceptaron y tienen la confianza que Jesús Alcántar podrá adaptarse y brillar en la liga de Portugal que ha sido una muy buena entrada para los futbolistas mexicanos. ¿Ya conocías a Jesús Alberto Alcántar? Déjame tus comentarios debajo de este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y le des like. Comparte para que esta información llegue a más personas. Activa la campanita para que recibas la notificación de mi próximo video y deja tus comentarios sobre la información que te acabo de mostrar. Muchas gracias, yo soy Iván Elenes, hasta la próxima.